Un énfasis en que esto, por ahí el centro comercial a cielo abierto, uno no tiene muy claro el concepto y piensa que es una infraestructura y estar pensando en cosas paragónicas, pero es un concepto muy muy poderoso porque habla de que nosotros como comunidad le vamos a dar una identidad a una pequeña parte de nuestra ciudad para que se fomente más el comercio, el turismo, entonces y se hace en conjunto gobierno, intendencia y bueno, la federación y la cámara, entonces son muchas instituciones que se juntan para hacer este concepto, entonces eso es lo que más me importa de este convenio, que se involucran todas las partes para que como comunidad nos unamos y trabajemos en este concepto que le va a dar un poquito más de belleza a nuestra ciudad. Así que bueno, agradezco mucho las gestiones tanto de Ignacio Torres, de Matías Tasseta y que nos permitieron conseguir este convenio tan importante para nuestra ciudad. Intendente, ¿cómo sería el paso a paso de esto? Bueno, como decía Carlos y Claudio, esto se gestó hace unos meses atrás, eventualmente no se pudo firmar, hoy lo hacemos posible. La intención es trabajar en conjunto con distintas capacitaciones a todos los comerciantes, invertir en el centro comercial asilo abierto. Vamos a enviar un proyecto de ordenanza para destinar el 20% del sistema de estacionamiento medido para que tengamos mayor cantidad de eventos e inversiones en el centro comercial, sean los comerciantes los beneficiados de esta medida. El día de mañana vamos a tener un primer evento, que es un festival organizado en conjunto con el municipio y los comerciantes locales gastronómicos y es el primer paso para los siguientes que vamos a dar seguramente en el transcurso de este año y en los años siguientes. Yo agradezco a la Cámara de Comercio Local, a Carlos, acá en tu presentación de CAME y a todos los comerciantes que entienden que en el trabajo en conjunto con el sector público se puede generar una sinergia que mejore aún más las ventas de nuestros comerciantes. Yo tengo una cosa.